¿Cuáles son las cosas que guarda Lilian Griego de Carlos Parra? Sabemos que esta relación continúa dando mucho de qué hablar, pese a que ya pasó poco más de un año del terrible fallecimiento de Carlos Parra, quien recordemos perdió la vida lamentablemente en un incidente en mayo del 2023 junto a sus hermanos, un accidente automovilístico por las carreteras de Arizona. Desde este momento, por supuesto que la vida de todos alrededor de Carlos Parra ha cambiado de manera radical, sobre todo para Lilian Griego, quien era su prometida. Fue por allá del mes de febrero de ese mismo año que se habían comprometido y que ya tenían planes de una gran boda, acababan de comprar casa y tenían muchísimos planes en conjunto. Es por ello que desde el fallecimiento del gran amor de su vida, Lilian se ha mantenido alejada de las redes sociales y también, por supuesto, de todo lo que ocurre alrededor de este lamentable fallecimiento. Por lo que muchos se preguntan, ¿quién se quedó con las cosas de Carlos Parra o qué guarda Lilian Griego? A través de redes sociales, pues se ha especulado que Lilian continúa viviendo en esta casa que acababan de comprar recientemente, gracias al esfuerzo del trabajo de ambos a través de sus canales de YouTube, así como gracias a lo que estaba construyendo Carlos con la música. Entre las cosas que pudiera estar guardando Lilian del gran amor de su vida, pues están todos sus artículos personales, ropa, zapatos, algunos accesorios, así como pertenencias realmente personales. Quizá en algún momento Lilian le dijo a su familia, papás y hermanos, que pudieran tomar lo que ellos quisieran para poder recordar a Carlos Parra. También, por supuesto, entrar al hogar que recientemente habían adquirido y recordar que esta persona ya no está debe de ser muy doloroso. También sabemos, pues conserva todos aquellos videos en los cuales ambos se mostraban extremadamente amorosos, así como también el gran anillo que le dio en el mes de febrero para comprometerse, así como todas las ilusiones que tenían en conjunto para tener una vida bastante plena. Muchos se preguntan qué es lo que va a pasar con Lilian Griego, cuándo va a decidir regresar a las redes sociales y cuándo va a aparecer, tan siquiera para dar un mensaje de apoyo a todos sus seguidores y que también ella sienta ese mismo cariño y también contención de todas las personas que han estado preguntando por ella desde hace poco más de un año. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí en Ella y Online.